Terribles noticias las que llegan desde Argentina y que tienen consternado al Barcelona y a todo el mundo del fútbol. Maxi Rolón, el que fuera canterano del club azulgrana, perdió la vida en un accidente de tráfico en el que también falleció su hermano. Según explicó el diario La Capital, el que fuera jugador de las categorías inferiores del Barcelona entre 2010 y 2016, viajaba con su hermano en el auto por la carretera de Pujato, a 50 kilómetros de Rosario cuando el vehículo se salió de la vía. Y acabó impactando fatalmente contra un árbol. El futbolista argentino jugaba como extremo izquierdo, tenía 27 años y llegó a jugar en el filial azulgrana en segunda división, categoría en la que volvería a jugar de la mano del Lugo después de su aventura en el Santos brasileño. Maxi Rolón pasó también por el fútbol argentino, por Chile, por Ecuador e incluso por el fútbol iraquí. Con la albiceleste sub-20 disputó el campeonato sudamericano en 2015, llegando a anotar un gol. Algunos de sus compañeros en el Barcelona, entre ellos el jugador del Sevilla Munir El Haddadí y Sergi Samper, ahora en las filas del biselcove de Andrés Iniesta, se despidieron de él a través de las redes sociales. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.